Lo hice ni a razón Se burlan de mí a mis espaldas Son como una manada de lobos Oye hombre, te aviso que en lugar de aullar a la luna esta noche Todos vamos a gritar ¡Kikiriki! ¿En serio? Me parece extraño Solo me estoy asegurando de que no quedes como estúpido ¡Kikiriki! ¡Pero qué idiota! No puedo creer que me creyera ¡Eso es lo que dicen los gallos, no los lobos! Hola papá, ¿cómo te fue aullándole a la luna? ¡Cállate! ¿Por qué no estás dormido? ¿Por qué no está dormido? ¡Déjalo en paz! ¿Estuviste tomando travesil? ¡Ese no es tu problema! ¡Yo nunca quise un cachorro! ¡Vete de aquí! ¡Vete y no vuelvas nunca más! Oye amigo, ¿quieres drogarte? ¡Oh por Dios! ¿Phil? Hola, Robert ¡Wow! Ah, escucha, amigo ¡Kikiriki! Kikiriki es un proyecto de placer que he estado gestando a través de los años Y cuando padre de familia me dio la oportunidad de grabarlo Supe que solo había un actor que podría interpretar a Phil el lobo Glenn Quackmeyer Peter me dio una cerveza que sabía extraño Y cuando desperté estaba usando lápiz labial y un traje de lobo